¿Es el chico tímido que le da pena bailar? Hoy te enseño tres pasos muy fáciles de reggaetón. ¡Para el primero! Hacemos con la cadera. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Flexiona las rodillas para que sea más fácil. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Ahora vamos a dar un golpe. Pum, adelante y un golpe, hop, atrás. Golpe, 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 golpe. Vamos a hacer con las piernas un poco más abiertas. Talón, talón, talón. Repite. Talón, talón, talón. Repite. Unimos la cadera. Un, dos, ah, ah. Un, dos, ah, ah. Y darle un poquito más de flow. ¡Muy bien! Para el segundo, abrimos las piernas un poco. Flexionamos las rodillas para hacer círculos hacia el lado. Por delante, al lado, atrás. Uno, dos. Uno, dos. Ahora vamos a pasar el peso a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Y unimos. Un, up. Un, up. Un, y. Un, y. Y ponle un poquito más de flow. ¡Muy bien! Para el tercero, vas a hacer con la cadera. Adelante, atrás, adelante, atrás. Con las rodillas flexionadas para que se pueda mover bien. Ahora vas a empezar el movimiento un poquito más arriba, como si te tiraran de acá. ¡Pum! Y luego vas con la cadera. ¡Pum! Movimiento de pecho. ¡Pum! Movimiento de cadera. ¡Hap! Y. Pecho, cadera. Pecho, cadera. Pecho, caderaso. Pecho, caderaso. Y vas a hacer dos golpes hacia adelante. ¡Pum! ¡Pum! Y el tercero, up. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hap! Y ahora dale flow. Quiero que le ponga música pa' que baila toda la... ¡Muy bien!